Perónese, no hay capito que, hubo a soledad, sin pala tocha con B. Goza por qué, chingada a tu ticollón, no me hacía la perónese, de la pala tocha con B. Perónese, no hay capito que, hubo a soledad, sin pala tocha con B. Goza por qué, chingada a tu ticollón, no me hacía la perónese, de la pala tocha con B.